Hola, bienvenidos a este review En esta ocasión tenemos una cámara Una dashcam de estas que se ponen en los vehículos Pues que detectan movimiento y demás Y se activan, por ejemplo, cuando hay un frenazo brusco o lo que sea Y va a haber un accidente, pues la cámara se activa y lo graba Para, pues, a la hora de reclamar y tal, tener pruebas y demás También lo podéis usar para grabar viajes de continuo Y todo este tipo de cosas Bueno, pues vamos a abrirla y os voy a enseñar qué es lo que contiene Bueno, como podéis ver, en primer lugar nos incluyen una tarjetita Que es de agradecimiento por la compra Y un manual del usuario en varios idiomas Aquí vemos diferentes piezas que ahora os explicaré qué es lo que son Bueno, pues, en primer lugar tenemos aquí un cablecito pequeño de USB a mini USB Que iría conectado aquí en la parte de atrás de la dashcam Bueno, pues para a lo mejor visualizar en el ordenador y demás Tenemos también, incluye con una cara adhesiva Una serie de sujeciones para, pues, tirar el cable desde el cristal donde iría pegada la cámara Hasta el mechero del coche Y que no estorbe ir, pues eso, pasando el cable por este tipo de sujeciones Incluye también una cuerda y un tornillito Que no sé exactamente para qué sirve, pero bueno, viene incluido Y bueno, estas piezas Que llevan una cinta adhesiva Este tipo de cinta adhesiva de 3M de color rojo es súper potente Y resistente al calor, que es para, pues eso, pegarlo en cristales y demás ¿Y cómo iría esto? Pues muy sencillo Esto iría pegado, al igual que esta de aquí Veis que tiene aquí como una protuberancia Pues esta protuberancia encaja una con otra Entonces iría esta pieza pegada lo que es en el cristal En la parte de arriba Y luego la cámara se pondría con esta pieza Encajándola ahí, ¿veis? Se quedaría encajada Y el bloque entero quedaría tal que así Por aquí sacaríamos los cables Que hay que decir que si apretamos aquí se desmonta también esta parte O sea que no hay ningún problema Y podríamos por aquí atornillar con el tornillito que viene en esta bolsa Y dejarlo atornillado con los cables bien sujetos Y conducidos hacia su sitio Bueno, el pack también incluye lo que es la toma de corriente Con un cable bastante, bastante largo Y además no perderéis el enchufe del coche O sea, lo que es el USB Porque viene aquí uno para que podáis cargar otro tipo de producto Bueno, pues vamos a ver cómo funciona Perfecto Y ahora enchufaríamos aquí a la cámara Y bueno, pues nos bastaría con darle al botón de encendido Y aquí veis, pues Imagino que apreciaréis que se ve No sé si vosotros lo veréis bien en esa imagen Pero vamos, se ve perfectamente Este sería el enfoque Decir que la cámara iría al revés Iría puesta en esta parte hacia el cristal del vehículo Y la parte de aquí Enfocando a la carretera Que bueno, como habéis visto Girando esta ruletilla Podemos Mover lo que es la cámara Y enfocarla hacia donde queramos Deciros que tiene varios menús Que le podemos dar aquí al A ver, al menú Y nos aparecería la resolución Nos aparecería grabación continua O grabaciones de 5 minutos Que creo que se van sobreescribiendo Cada 5 minutos Cada 3 o lo que sea Cuando se llena la tarjeta de memoria Va borrando la nueva O sea, la más antigua Y va grabando Tenemos también aquí WDR Exposición Detección de movimiento Audio de registro Impresión de fecha Que podemos hacer que En la grabación se imprima la fecha y la hora Pues a la hora de aportar pruebas a una siguiente Pues para que figure Que fecha y que hora tiene El G-sensor Lapso de tiempo LDWS Resolución Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, pues tenemos aquí el botón de Rec Y luego un botoncito aquí Veis que es para seleccionar Por nada, voy a probar A hacer una pequeña grabación Aunque no en el coche Pero sí Para que veáis cómo se ve Bueno, pues Esta es la grabación hecha Con la Dashcam Así es como se vería Y como se escucharía la grabación Imagino que se oye bien Y que se ve bien Puesto que es a 1080 No está mal la calidad de la cámara Y bueno, pues aquí podéis ver Como se ve perfectamente Y bueno, pues vamos a simular unas vibraciones de conducción Tal que así Lo estoy haciendo yo con la mano Imagino que se apreciará la imagen Y bueno, pues esta es la grabación de prueba Aquí ya podéis ver la calidad de la cámara Cien por cien Para bien Y bueno, poco más que decir Que espero que os haya servido el review Para ver esta cámara Las características Y nos vemos en uno próximo Un saludo